Ahora Santiago, en donde la alcalde Abel Martínez, en respuesta a la ocupación de terrenos propiedad de El Indri, denunciada por la institución, dijo que su trabajo es sanear y embellecer los lugares baldíos y que solo está colaborando con la comunidad de la otra banda a través del acondicionamiento de un parque infantil. Los comunitarios han apoyado las decisiones a favor de esa zona a propósito de cómo han podido recuperar un área verde. Todo lo que sea para la comunidad de limpieza, de organización, de que los niños puedan disfrutar la alcaldía donde quiera, que exista un espacio adecuado, un espacio público, que sea de la comunidad, nosotros vamos a trabajar al lado de la comunidad. Todos somos uno y juntos somos más y apoyamos la gestión del licenciado Abel Martínez en la otra banda y en Santiago entero, porque lo que la alcalde está haciendo, lo está haciendo bien. Nunca se había visto una alcaldía tan organizada en beneficio de la comunidad y en beneficio de los comunitarios. Esas imágenes que ustedes están ahora mismo apreciando en pantalla fueron en la inauguración del Parque Nicolás Vargas de la otra banda y Ciudad Santa María con el auspicio de la Fundación Synergies.